La verdad yo solo quiero agradecerles infinitamente que me hayan integrado a su grupo Y yo creo que lo de amigos por siempre, con todo respeto les digo Quedó muy bien, pero se me hace un poquito chico Yo creo que no es amigos, solamente amigos, sino hermanos por siempre ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Apuntado eh! Y no tomó eh, no tomamos nada Quiero decirles de veras que en noviembre pasado, día 2 o 3 de noviembre pasado Mi esposa y yo recibimos el apoyo de todos ustedes con sus oraciones Tuve la oportunidad de comunicarme estando en Estados Unidos con El Salvador Y le pedí que comunicara a todo el grupo Y mi esposa al día siguiente entraba a hacer unos estudios Porque hace 5 años en estas fechas estábamos pasando una situación de verdad Extremadamente difícil Mi esposa le habían detectado cáncer en el esófago Y a pesar de que después de haber recorrido varios oncólogos en Aguascalientes y en Guadalajara Nos daban esperanzas, pero muy remotas Es cáncer y dijeron donde está ubicado es muy difícil Sí, pero ánimo Bendito sea Dios Que después de tratarla un poco en Aguascalientes nos fuimos a Estados Unidos Y gracias a Dios después de quimios, radios y cirugía Y mi esposa, si la vieran ahorita, la verdad Con todo respeto les digo como una de ustedes Enhorabuena Está mejor que ustedes, digan ¡Ay, muñecos! ¡Ay, muñecos! ¡Ay, muñecos! ¡Ay, muñecos!